Hola mis chicos, bienvenidos otro lunes más al canal, hoy os traigo un haul, pero no es un haul, haul, haul cualquiera porque ha llegado la navidad y eso quiere decir turrón, villancicos, muchas cosas, pero también quiere decir regalos y como yo soy una reina maga excelente, me encanta hacer regalos, de verdad, no es por decirlo, es que me gusta más hacer regalos que recibirlos y bueno, aunque yo no sé a quién tenéis que regalar vosotros, ni conozco a esas personas sí que tengo algunos regalitos, algunos muy originales, algunos de coña, algunos preciosos que igual os pueden ayudar, uno, a hacer vuestra wishlist o la carta a los reyes magos que hacemos aquí en España o bien para coger ideas para decir, joder, es que qué le regalo a mi tío que me ha tocado el amigo invisible pues a mí me ha pasado y os voy a enseñar algunos regalitos para vosotros y para los demás que espero que os gusten ¡Empezamos! Voy a empezar con unos cuantos regalitos para un perfil que normalmente cuesta mucho, a mí la primera y eso que ya os he dicho que me creo muy buena, reina maga pero sí que es verdad que cuando te toca regalarle a un hombre mayor, mayor, adulto, padre, tío dices, joder, ¿qué le regalo? ¿no? y sin gastarte una pasta porque tampoco nos podemos gastar mucho dinero y aquí tengo varias cositas, esta primera que yo se la regalé a mi tío por el amigo invisible hace dos años y le flipo que es este maletín gourmet con un montón de especias y de recetas para preparar unos gin tonics estupendos es un regalo muy cuqui y muy molón que si les gusta tomar una copita de vez en cuando, oye, pues quedas estupendamente y este año, de hecho igual se lo regaló a otra persona, he encontrado esta versión pro para hacer cócteles pero en plan de nouveau cuisine con esferificaciones y cosas diferentes entonces esto ya es como la versión super pro, muy moderno pero en cualquier caso los dos yo creo que son regalos muy guays para ese perfil un poco complicadillo este otro regalo de aquí en realidad vale para más personas, podría valer para una madre o para una tía también pero yo suelo dejar estos regalos para los hombres porque para las mujeres hay muchas más cosas más fáciles que regalar esto de aquí que veis diréis, ¿qué narices es eso? pues esto es un aparatito que sirve para convertir las cintas de estas grandes que tenéis pues de vídeos de cuando erais pequeños o pelis sin más yo se lo regalé a mi padre el año pasado y le hizo muchísima ilusión para pasar todas las cintas de vídeo que tiene grabadas de cuando éramos pequeñitos que están en ese formato VHS a digital y además ya no es solo el aparatito sino que esos ratos que he pasado con mi papi viendo los vídeos, ayudándole a pasarlos tal, pues ha sido muy bonito y esta otra cosa aquí, este otro aparatito que también es muy molón, es un poco lo mismo pero para revelar negativos entonces para todas esas fotos antiguas que tenéis o que tenéis en álbumes pero queréis tener en el ordenador o tal es perfecto, metes el negativo y automáticamente te lo escanea, le das el color, todo lo que tú quieras en el ordenador y te la guarda en versión digital, la fotografía es la bomba ahora voy a empezar con los regalos tecnológicos que bueno, esto realmente vale para muchísimas personas y son muy guays porque a mí me gusta regalar esas cosas que sabes que le van a encantar y que las va a utilizar pero que son esas cosas que si te las tienes que comprar tú pues te da un poco de pereza gastarte el dinero en eso pero luego te lo regalan y te encanta ya empezamos el apartado tecnológico con esta kit de lentes para el teléfono móvil son la bomba, yo las tengo, lo único que tienes que hacer es pincharla encima de la cámara del móvil y hay tres efectos diferentes, uno macro que es en plan para hacer fotos súper de cerca de detalle otro ojo de pez que hace... es de esto que hace como redonda la escena digamos y gran angular, que lo que hace es que si a ti en tu foto solo te cabe esto, con eso te cabe esto o sea, es la bomba, hace la foto como más de lejos digamos esta otra de aquí me encantaría que me lo regalaran porque las lentes las tengo pero esto no a quien vea este vídeo y es este flash extra para el móvil este ya está ahí en el límite, son los 60 euritos bueno, os dejo los links de todo abajo pero como son todo regalos low cost siempre van a ser 60 euros o menos así que esto es un regalo perfecto para hacer mejores fotos todavía con el móvil esto de aquí son unas gafas 3D que ya sabéis que están súper de moda yo también la verdad que tengo muchas ganas de tener una al final esto aparece en mi carta a los reyes ahí lo dejo y la verdad es que son carísimas pero estas de aquí son súper low cost y yo creo que para probar un poco el efecto y divertirte a no ser que ya seas muy friki y quieras algo súper bueno pues valen perfectamente y para terminar con el apartado tecnológico os voy a enseñar esto de aquí que no puede ser más molón con ese rollo tele antigua y que es, es un amplificador de pantalla cuantas veces le queréis enseñar algo a alguien y estáis ahí los tres pegándoos la cabeza porque no veis bien la pantalla del móvil incluso tú mismo a veces pues dices Juan pues esto, metes el móvil y ¡tum! te amplía la imagen al tamaño de la tele es la bomba y ahora os voy a dar otra idea al aire porque seguro que tenéis un amigo o familiar que es Cocinillas y es el curso de Masterchef la suscripción a la escuela online que está súper guay de precio son 50 euros por 6 meses a mí me lo regaló mi hermano Javichu el año pasado y me flipó aprendí un montón de cosas yo es que soy muy Cocinillas y la verdad es que fue un regalazo porque te da un montón de horas de entretenimiento que si alguien es Cocinillas le va a encantar y ahora llega mi apartado favorito regalos chorras luego vendrá la ropa luego os voy a enseñar algo de ropa y complementos que os podéis pedir y para regalar también y voy a empezar esta sección de regalos chorra con un regalo muy caca súper caca es esta esta caca de Whatsapp convertida en cojín yo la verdad es que no había visto el cojín pero a mi hermana Adri que ya os habló mucho de ella le regalé que lo compré una gasolinera cuando paré en un viaje un llaverito de caca y le encantó o sea lo tiene el llavero de las llaves del coche entonces yo cuando vi este cojín caca pues no me pude resistir y creo que a alguien estas navidades le va a caer una caca de mi parte seguro me ha encantado es que además está en versión rosa como es una caca rosa de guay regalo chorra número 2 son estas tazas que me encantan que tienen el corazón en negro y según se van llenando con el calor ya sea un té, un café, un vaso de leche, lo que sea se va poniendo rojo es súper bonito ¿no? si se la queréis hablar a un chico he encontrado esta versión que a lo mejor un chico en corazón no le mola mucho y esta pasa de la carita de... a la carita feliz bueno, bueno, bueno cuando encontré esto o sea puede ser más increíble el invento o sea por qué no se me ha ocurrido a mí o se me ha ocurrido a alguien antes son estas zapatillas de estar por casa de peluche que diréis ah sí que guay unas zapatillas de peluche yo ya tengo todos tenemos nos encantan no, 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 no son unas zapatillas que puedes meter en el microondas y salen calentitas para cuando llegas con los pies helados o yo que siempre tengo los pies y las manos heladas se mete en el microondas salen calentitas y te las pones esto es increíble y esto es muy top vale, vale 12 euros o sea es una birria pero para completar un regalo para un amigo invisible o algo así es que puede ser más práctico o sea como es de guay eso para ponerte aquí y separarte los dedos y tener la laca de uñas que siempre estoy cuando me estoy pintando las uñas haces el camino así como ay que no se caiga es comodísimo te lo pones aquí además puedes ir en, no sé en un avión, en un tren en lo que sea en el coche con eso y es guay lo hay en muchos colores además es muy molón e igual que hay un cocinillas en todos los grupos de amigos y familias hay alguien que es músico que le gusta la música que le toca la guitarra el piano o lo que sea pues he encontrado este regalo que es súper guay que es para construir tu propio ukelele también lo puedes personalizar es que me parece la bomba lo construyes lo personalizas y suena que funciona el ukelele lo siguiente aunque está dentro del apartado de chorradas no está en chorra de hecho es una chorrada muy bonita hay que me encanta la decoración y eso es que me parece precioso y es esto de aquí que es una caja de luz que te viene con un montón de símbolos de dibujitos de letras para que puedas ir cambiando y poniendo lo que quieras las hay en colores o en negro a mi me gusta la blanca y negra y es como esto de aquí a mi me la regalaron en un evento de adidas por eso pone nomad party madrid porque era como se llamaba la fiesta esta es la versión mini el que yo os he enseñado y el link que voy a poner es tamaño folio que es bastante más grande que este y se enciende oh mierda con la luz no se ve bueno es que si lo enciendo no se ve en el vídeo un regalo chublísimo y que cuesta 23 euros y ese es más grande el que os voy a poner el link que a mi me gusta más es más grande es tamaño folio y ahora empezamos con ropa y complementos os voy a dar algunas ideas de chico para vuestros hermanos novios lo que queráis padres también como esta cartera de aquí de la marca ROIC no me preguntéis por qué pero yo se la regale a Uguis por su cumple a ver que a mi me parecía mona pero va tampoco en ese momento yo pensé que era de hecho era un regalo ahí para rellenar un poco flipáis o sea le encanta o sea es su cosa favorita del mundo si la pierde se muere bueno no se muere porque se puede comprar otra porque está en la tienda pero vamos o sea está ilusionado o sea cada día todavía desde febrero me dice buah que guay que guay de cartera es que no abulta nada es que caben un montón de cosas está encantado el tío porque ya sabes que a los chicos les da mucha rabia llevar carteras grandes o monederos y al parecer esta cartera aquí tiene algo mágico que les encanta de hecho a mi padre le va a caer por reyes que como mi padre no ve los vídeos os lo puedo contar porque no sé que cosa tiene que caben muchas cosas muy pequeñas y son muy bonitas la verdad porque son chulísimas para los chicos un regalado genial luego quería elegir algo de ropa que esto la verdad es que a lo mejor se lo regalaba a Uggis pero Uggis sí que ve mis vídeos así que te acabas de quedar sin ella igual va para mi hermano es esta camisa de aquí que me ha parecido súper bonita con los botoncitos de madera está bien de precio porque este es súper buena calidad tienen tienda física de Madrid en la calle Foncarral la marca se llama Saeco y mola un montón la tienda la ropa todo y joder la verdad que una camisa de súper buena calidad así de bonita por 60 euros genial y después he pensado que para chicos es muy socorrido un par de zapatillas porque siempre les vienen bien es lo que llevan casi todos quitando para trabajar y claro por 60 euros que quería poner del filtro de los 60 euros para que fueran regalos asequibles para todos es difícil pero rebuscando porque soy una buena rastreador he encontrado esta y esta en Sarenza una zona superga sí sí por 60 euros exactamente por 60 con 70 me pasa un poquito pero bueno 70 centimos no pasa nada que son súper bonitas las hay un montón de colores y las otras blancas con detalles de cuero de Levis que son súper chulas y esas son 55 con 50 y para terminar os voy a enseñar cuatro cosas que tengo yo y la verdad es que aquí os voy a confesar que he sido muy egoísta muy muy egoísta porque estos regalos valen más de 60 euros la mayoría pero bueno una cosa es que tú se puedes pedir a tus padres a tus tíos a tus padrinos y ellos igual tienen más dinero y que se gasten un poquito más ¿no? y lo primero son estas tapas de adidas oh mierda se ven muy blancas es que no sé si se aprecia espero que sí son las gasel de ante y es un color entre rosa y veis como un rosa muy clarito bueno las hay en un montón de colores pastel y no pueden ser más preciosas subí una foto del otro día a instagram y os fliparon a todas no me extraña es que son flipantes con la lengueta así alta bueno y ahora las han hecho en colores pastel como este hay otras que son más rosa 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 luego están estas que son rosa más apagado tirando a beige yo que sé las hay en azules en grises es que son preciosas todas y también mi par de vaqueros favorito o sea es un modelo nuevo de levis que tengo como desde hace dos semanas bueno son tres os voy a poner fotos por aquí de como me quedan es un modelo nuevo que ha salido este año son los 505C son increíbles no me los quito no me pongo otros porque son no son elásticos son de vaquero vaquero duro tienen estos rotos en las rodillas que me flipan la cintura que no es ni alta ni baja que sientan increíbles llevo la talla 25 y son super bonitos puestos y creo que no os los vais a quitar porque yo no me los quito y también os quería poner que esos de esos regalos que dan poco de pereza gastarte en dinero pero que realmente vienen genial y son estas dos cosas de maquillaje que ya os he enseñado en algunos vídeos pero es que son mis paletas favoritas y sí que es verdad que si te tienes que gastar tú 40 y pico euros o 50 que creo que andan más o menos estas paletas pues no es el momento a lo mejor de gastarte eso pero a lo mejor para que te lo regalen es guay porque luego lo vas a usar un montón seguro esta de aquí que es de Benefit que ya os la he enseñado y tiene tres coloretes y dos polvos bronceadores que es preciosísima y esto es algo que seguro que os encantará y usaréis un montón esta de aquí que es de Urban Decay de la gama Naked yo tengo varios de ellos pero esta es mi favorita que son tonos así muy suaves que puedes hacer ahumados pero como más desenfadados hay tonos mate hay tonos con brillo hay un poco de todo de más clarito más oscuro como veis mucho rosa mucho beige que a mí me encanta y es la Naked 3 porque tiene varias paletas esta es la número 3 que es la que es mi favorita y por eso os la recomiendo aunque la verdad que todas son chulas espero que os haya gustado este mix de cosas locas prácticas sentimentales bonitas hay un poco de todo espero que os dé alguna idea y os voy a dejar todos los links por favor si os ha gustado esta idea de hacer un haul de regalos me dais un like que así me quedo contenta y digo bueno por lo menos he echado horas pero les ha gustado y no olvidéis suscribiros porque el vídeo que viene si este os ha parecido práctico el que viene ese sí que sí os va a venir para las navidades al pelo ahí lo dejo hala creando intriga hasta lunes mis chicos muah me dais un like me dais un like